Me has visto ser feliz entre tus brazos Te he visto amar y huir como un ladrón que se descuida Me quema el sin vivir de no tenerte Intento ser valiente y más fuerte Cuando imagino que otros brazos te disfrazan de pasión Y yo me siento enamorada, tejiendo lunas en la madrugada Aunque otros brazos canten mi deseo En cada beso sin quererte buscaré Enamorada, aunque haya otro que me encienda el alma El gran secreto que llevo tan dentro De que en el mundo me venía la verdad Se olvidaron las palabras, las promesas que borramos Se cruzaron nuestros sueños Hoy tu corazón se escapa y no te tengo No te tengo Enamorada, tejiendo lunas en la madrugada Aunque otros brazos canten mi deseo En cada beso sin quererte buscaré Enamorada, aunque haya otro que me encienda el alma De los secretos que llevo tan dentro Que en el mundo me venía la verdad Enamorada, enamorada ¡Gracias! 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 Gracias.